¡Suscríbete! 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 ¡Mandó ese balón al fondo de las redes! ¡Nada que hacer Tercou. ¡Hurra! Explota la emoción. La granja de Cunicó por Paśerini. ¡Muy bien Betchkul! Muñon le queda a Holgado. Viene Rodrigo Holgado. ¡Lucha Betchkul! ¡Vaya Paredes! Don Loco Stoder en el pases con ventaja. Igual llega muy bien en el piso Betchkul. ¡Buen partido del zaguero... ...de Franco Betchkul! Pero arriba que está Paserini, corre, 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 que corre Paserini, la marca es de Betcol. Qué gran partido Betcol. Termina rechazando, pero le sale un paso a Contreras. Aquí está Ramos en el área, Ramos, Ramos, Ramos. Llegó a cerrar Betcol. Entendió más rápido Betcol, que termina llegando y generando la cobertura e impide que termine definiendo Ramos. Betacento, Suárez. Franco Betcol. Gol. Aparece Franco Betcol, buen cabezazo, para notar el empate en el partido. Atención con esta pelota profunda para Fuentes. Fuentes en el área, la media vuelta, toca atrás para Ramos. Ramos, lo quejo de Mexton. Desahogando un balón en profundidad para Ramos. Primero, negar a Vex, todo. Don't come back, pack your bags, you take a trip and don't relax, you hit the switch and just attack. You find your bitch and make some wicks, don't go back. Everybody wake up. It's time to break up. With the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck out. Just get your grit out. Wake up, wake up. Man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from me. Look at this application. Le pudo costar caro. Y en Curicó otra vez. Pelota, des externas hacia afuera. Lo va a intentar Cavaleri. El centro. Ataca, besa, su brazo. Gol. Gol. De Provincial Curicó unido. Doblete en el Kashi Bextol. Cabezazo certero sobre las barbas de Urra. Que no tuvo reacción para ese verdadero homicidazo de cabeza. Por cuenta de Franco Bextol. Mira Palmezano como pico. Altamirano la devolución. Marca de Bextol. Saque de contado. Va Diego Torres, sigue Desma con Bextol en La Marca. Y el saque de ventas será para ser felices. Fijar la personal. Bextol que está volviendo. Palmezano en el centro para Sánchez. Sotelo que giró. Lo guió Bextol. Y intenta ganar línea de fondo. El que no quiere que aquí ocurra Díaz. Sotkar de Gordó se mete en el área. A no ver. Al piso Bextol. No está venjado. Este suazo. Acá está Gabriel. Rompe desde el fuso. El Kashi Bextol. Junto del equipo de Curicomberto para Mouche. Se viene Mouche. Le ganó Bextol. ¡Gracias!